Hay cosas que se ganan con dedicación, a eso se le llama confianza. La confianza alivia. En Farmacias del Ahorro tenemos más de 18 años trabajando para ganar tu confianza. Y se refleja en la calidad, seguridad y ahorro de nuestra línea de medicinas marca Farmacias del Ahorro. Todo esto para demostrarte que te queremos bien.